Quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús, milagroso Señor Y en este lugar presencia Y haz descender tu poder a los que estamos aquí Yo creo en ti, Jesús Y en lo que hagas en mí Yo creo en ti, Jesús Y en lo que hagas en mí Yo creo en ti, Jesús Y en lo que hagas en mí Recibe toda la bondad Recibe toda la bondad Recibe toda la bondad Recibe toda la bondad Yo creo en ti, Jesús Y en lo que hagas en mí Yo creo en ti ¿Dónde está la mente que creó? Si creemos en ti, Jesús ¿Quién lo creará? En ti En ti En ti En ti En ti Y recibe Recibe Precioso Hijo de Dios Y recibe Precioso Hijo de Dios Gracias Señor por tu amor, por tu sacrificio Señor Adoramos tu nombre, nombre sobre todo nombre A ti sea toda la gloria y toda la honra Señor Porque solamente tú eres merecedor de ella Gracias por lo que has hecho en mi vida Por lo que sigues haciendo todos los días Señor Y aunque sé que todavía hay muchas cosas en mi corazón Que tú quieres cambiar Yo confío que tú perfeccionabas la obra que comenzaste Que en mí y en todos nosotros Te damos gracias por tu fidelidad Porque tú nunca faltas a tus promesas Señor Porque tú eres fiel Gracias porque Tú no solamente nos bendices Señor Tú eres nuestra mayor bendición Tu sacrificio, lo que hiciste Señor Ese regalo que nos diste Es suficiente para exaltarte Señor Estamos agradecidos por eso y por tantas cosas más Gracias Señor Dale gracias a Dios Señor Cuando uno se pone a pensar A veces yo me pongo a pensar En lo que es mi vida Hoy Y lo que era Yo no sé esto pero yo tengo mucho que agradecer Cuántos tienen que agradecer El mero hecho de que todos los días nos podemos levantar y respirar Es suficiente para darle gracias Imagínate cuando te perdono Cuando después de haber cometido tantos errores Él te ofrece ese regalo de la salvación Yo siempre he dicho Hay gente que a veces Espera toda una vida Para acercarse a Dios Porque piensa que están demasiado Demasiado sucios para acercarse a Él Pero Jesús no quiere que tú cambies Para que te acerques Él quiere que te acerques Para Él cambiarte Porque cuando eres el que lo hace Dale el aplauso fuerte Porque cuando Él lo hace Lo hace perfecto A veces lo tratamos de hacer Con nuestras propias fuerzas Pero no se trata de nosotros Se trata de Se trata de decir Me rindo Señor Ya no puedo con mis propias fuerzas Te necesito Y me entrego a ti Confío en que tú vas a hacer lo mejor Amén Ya nos tenemos que ir Mi gente los quiero mucho